Música Queridos amigos y hermanos, quiero saludarles en nombre de nuestro obispo, Monseñor Héctor, en nombre también de mis hermanos sacerdotes, y en mi nombre también, lógicamente, soy el padre Patricio Trujillo, soy papo de la parroquia Jesús Obrero de Temuco, para los que no me conocen, he querido compartir con ustedes, como todos estos días lo han hecho diversos sacerdotes, el Evangelio del Día, las lecturas que correspondían a la Santa Eucaristía de hoy. Queremos hacerles sentir con nuestro obispo y todos nuestros hermanos sacerdotes de la Diosa, y nuestra cercanía, nuestro deseo de esperanza, de paz, de serenidad, nuestra compañía, nuestro deseo de sanación, tanto corporal como espiritual. Decirles también que nosotros nos sentimos muy cercanos a ustedes y sentimos que ustedes están muy cercanos a nosotros. Sabemos de sus oraciones, sabemos de su cariño, de sus mensajes, de apoyo, y nos sentimos muy respaldados, se los agradecemos de todo corazón. Hermanos, en este día contemplamos, podemos decir, tres textos que son bien especiales. El primero de la primera lectura que corresponde al día de hoy, corresponde al profeta Ezequiel en el capítulo 37, y dice particularmente, el profeta en la primera lectura, le anuncia en realidad al pueblo una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios reunirá al pueblo de Israel, disperso de todos los lugares a donde habían marchado. Lo reunirá y lo hará vivir como un solo pueblo en una sola tierra. Lo mismo ocurre con el Salmo. El Salmo está tomado del profeta Jeremías, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31. Y allí se nos dice que el profeta dice, voy también a reunir a los hijos de Israel dispersos. Los guardaré como un pastor a mi rebaño. Y el evangelio de hoy, que es del angelita San Juan, en el capítulo 11, de los versos 45 al 57, nos dice que un hombre, sumo sacerdote, que aquel año, llamado Caifás, dice que Jesús tendrá que morir por toda la nación, porque conviene que muera un hombre por toda la nación, y no que merezca la nación completa, y así, de alguna forma, poder también, ¿no es cierto?, salvar a los hijos de Dios dispersos. Es lo que dice el texto del Evangelio de San Juan. Si nos damos cuenta, los tres textos, tanto la primera lectura de Ezequiel, como el Salmo de Jeremías, como el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, hablan de reunir, de unir al pueblo de Dios. En este día, el Evangelio nos dice que los fariseos, particularmente el Sanedrín, se ponen de acuerdo para matar a Jesús. Y la muerte de Jesús adquiere aquí un sentido, podemos decir, de unidad. Todos mirarán al que traspasaron. De alguna forma, con la muerte redentora del Señor, se hace realidad también, aquí el deseo del alma de Jesús, que está expresado en su oración sacerdotal, justamente, en el capítulo 17 de San Juan, cuando dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo, somos uno, para que el mundo crea. Bien interesante eso. Por otra parte, abocándome más al Evangelio, quiero comentarles que, esta es la segunda parte de, podemos decirlo así, del Evangelio de San Juan, en este capítulo 11. La primera parte, bien conocida por nosotros, porque, la escuchamos el domingo recién pasado, todo lo que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Del versículo 1, del capítulo 11, ¿no es cierto?, hasta el 45, cuando las hermanas mandan a buscar a Jesús, Jesús se queda en el lugar, después va a Betania, ¿no es cierto?, resucita a Lázaro, con su palabra, ¿no es cierto?, con la fuerza de su voz, que lo hace salir de la fosa. Y después de eso, sigue el texto de hoy, Juan 11, 45, el 57, que termina ahí el capítulo 11, en donde, se nos dice que, muchos, que participaron de esa situación, de esa situación tan especial, como fue, la resurrección de Lázaro, de un hecho milagroso, significativo, muchos creyeron en Jesús, pero otros, fueron a decírselo a los fariseos, con una mala intención, como con un chisme, nos dice el texto, que, ellos reúnen, al Sanedrín, y deciden ese día matar a Jesús, la pregunta podría ser, ¿por qué unos creen, y los otros no?, es que, los milagros, no tienen la misma fuerza, para todas las personas, aquí, hay un principio teológico, hermanos, que es muy interesante, y es muy importante, que nosotros lo podamos vivir, se trata de que, nosotros, debemos creer, y entender, que, el gran, y único milagro, de Dios, para nosotros, es Jesucristo, con su muerte y resurrección, la persona de Jesucristo, nosotros creemos en Jesucristo, Él es el regalo de Dios, el ícono de Dios, el cerramiento del Padre, para nosotros, el gran milagro de Dios, y en este milagro, que es la persona de Jesús, entonces, entonces se entienden, todos los otros milagros, adquieren sentido, todos los demás milagros, ¿qué quiero decir con esto?, no es que, porque Jesús da vista al ciego, Él sea la luz, no, porque nosotros creemos, que Jesús es la luz del mundo, entendemos, que pueda dar la vida al cielo, nosotros creemos, que Jesús es el pan vivo, bajado del cielo, y por eso entendemos, que pueda alimentar a la multitud, nosotros creemos, tenemos la convicción más profunda de fe, que Jesús es la resurrección, y la vida, de hecho se lo preguntó a Marta, ¿crees esto?, apeló a su fe, ¿lo crees?, sí señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, y entonces se produce el milagro, ¿cierto?, porque nosotros creemos, que Jesús es la resurrección y la vida, entonces entendemos, que pueda llevar a cabo, resurrecciones, primero se cree en Jesús, en la persona de Cristo, en el reino de Dios, personificado, en Cristo Jesús, y en Él entendemos todo lo demás, hay que creer, para ver, nosotros, nosotros creemos, que Jesús es el agua viva, es la luz del mundo, es el pan vivo bajado del cielo, es la resurrección y la vida, y con su palabra poderosa, puede decirnos, Lázaro, sal fuera, decir nuestro nombre, y decirnos, sal fuera, ven afuera, ¿qué significa esto?, sal de la oscuridad, sal del miedo, sal de la desesperanza, sal de las dudas, ven, encuéntrate conmigo, yo soy, la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, al Señor sea el honor, y la gloria, por los siglos de los siglos, amén, hermanos, que el Señor los bendiga a todos, los cuide, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén.